La mañana La mañana Es azul El sol Se le llamo Vendrá Si detendrá En mi voz Hasta la eternidad En su camino Irá Hacia otro azul Después Yo no sé Si hay después El sol Volverá Para despertar Porque la canción No ha de ser verdad Porque En carnaval Es que te busco yo Aunque Aunque no hablas de estar Mentira Mentira No ha de ser verdad Porque En carnaval Cantará El corazón La razón La razón De vivir Cantará Sin hablar Ni sentir Ni sentir No ha de ser No ha de ser No ha de ser